Hola, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente, bienvenidos. Hemos invitado a Camila Ibáñez, ella es licenciada en nutrición y presidenta del Colegio de Nutricionistas de La Pampa. Bienvenida Camila, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muchas gracias. Bien, acá estamos. Bueno, hoy con mucho calor, ¿no? Terrible el calor que estamos teniendo nuevamente. Sí, la verdad es que sí. Queríamos acercar un poco la propuesta que estamos teniendo, muy positiva desde el Colegio de Nutricionistas, el convenio que se ha realizado últimamente con el tema de las obras sociales. Camila, ¿qué nos podés decir en base a eso desde el Colegio de Nutricionistas? Contanos un poco. Desde el Colegio de Nutricionistas, bueno, estamos contentos porque la verdad es que cada vez logramos de a poquito incorporar nuevas obras sociales y también incorporamos el interés o la relevancia que tiene nuestra nutrición en nuestra profección en el tratamiento de muchas patologías, que no solamente está orientado al descenso de peso en una cuestión estética, sino en el acompañamiento nutricional de muchas patologías. Y mismo sería importante la prevención de muchas de estas patologías que tienen que ver mucho con lo nutricional. La verdad es que las obras sociales pongan de manifiesto incorporar a las licenciadas como parte del tratamiento. Para nosotros es una felicidad y es muy importante que así sea. El paciente tiene que tener, por ejemplo, en la diabetes, el tratamiento médico, el tratamiento medicamentoso y el tratamiento nutricional que acompañe esta patología. Así, con innumerables otras patologías. No podemos centrar la nutrición en el descenso de peso cuando también tenemos relacionado la celiaquía, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa en un niño, las embarazadas diabéticas, los pacientes oncológicos, los pacientes renales. Todas estas patologías tienen su acompañamiento y su seguimiento nutricional que debe ser muy importante que lo haga una persona idónea. Nuestra formación está orientada y nuestra, así como el médico trabaja con medicamentos y con distintas terapias de acuerdo a su especialidad, nuestra forma de trabajo son los suplementos nutricionales y son los alimentos. Nos capacitamos en la licenciatura para eso. Entonces, que se le dé relevancia al acompañamiento nutricional de las patologías como un tratamiento integral y como un trabajo en equipo, a nosotras nos pone muy contentas, la verdad. Exacto, y además nos ayuda al seguimiento del paciente. Porque muchas veces nos pasa que viene un paciente, asiste una o dos veces y después, por cuestiones económicas, no puede seguir con el tratamiento. Y esto de la incorporación de las obras sociales nos da la posibilidad de seguir en el tratamiento hasta que veamos la satisfacción de aquel paciente que ha logrado mejorar su dislipemia o su diabetes o, bueno, otras enfermedades que vos fuiste nombrando. Ayuda a todo el equipo de trabajo, porque también el médico muchas veces se le dificulta la derivación porque el paciente, como vos dijiste, no tiene la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, para todo el equipo médico, que todos estemos incluidos dentro del tratamiento de una patología con la obra social, con cobertura de la obra social, es muy importante. Si no, se hace muy dificultoso el trabajo y como vos decías, el seguimiento, porque por ahí lo podemos ver, el paciente es el esfuerzo y lo vemos una vez, pero nuestro trabajo no es de una sola consulta, es muy dinámico y también en muchas patologías es muy dinámico un paciente oncológico. Hoy tiene una condición física y una tolerancia gástrica que dentro de dos semanas no la tiene. Entonces uno tiene que ir adecuándola y tiene que hacer un seguimiento, como vos dijiste, del paciente. No es una o dos consultas que el paciente hace con mucho esfuerzo. Y además, bueno, el tratamiento en equipo. Entonces esto de las obras sociales nos da la posibilidad de que no estemos solos como licenciados en nutrición, sino que podamos trabajar en equipo con otros profesionales que necesitamos para salir adelante con cada una de las enfermedades o patologías. Y Camila, contanos de qué forma podemos llegar a observar todas las nutricionistas que existen en La Pampa. El Colegio de Nutricionistas, qué posibilidad tiene que consultemos. Contámonos un poco eso. La página de internet del colegio está actualizada al día de hoy con los profesionales que tenemos en la provincia. Y después, por lo general, cada obra social tiene un listado de prestadores donde figuramos cada una de las nutricionistas en las diferentes localidades. Esa es la forma más sencilla. Y después, si queda alguna duda, también mismo en la página hay un link para el contacto para enviarnos cualquier duda que tengan con respecto a la atención nutricional. Bueno, muchísimas gracias Camila, muchísima información. Te agradezco. Esperemos, Fernanda, que muchas obras sociales tengan el interés de que nuestra propuesta sea aceptada. De que vean que la nutrición es parte del tratamiento médico y de la prevención de muchas patologías también. Que no es solo... Seguramente que sí, es un trabajo de hormigas que se hace... Bueno, desde que tenemos la Asociación de Nutricionistas, ahora tenemos el Colegio de Nutricionistas. Y bueno, fue muy lentamente, pero poco a poco es muy importante esto que se ha logrado de tantas obras sociales que hoy podemos trabajar y seguramente van a ser más las obras sociales. Va a ser así. Porque cada día van viendo la necesidad de incorporar un licenciado en nutrición. Así que bueno, seguro que va a ser así. Cami, te agradezco mucho. No sé si por ahí querés decir algo más a la comunidad que nos está viendo del otro lado. Que siempre se acerquen a un profesional matriculado. Tenemos una profesión que por ahí el intrusismo... Vemos que están todas las profesiones, pero en la nuestra está muy marcado el intrusismo profesional. La licenciatura está basada... Nuestros conocimientos están basados en hechos científicos, no en opiniones. Entonces, por favor, acérquense a un profesional matriculado, que es la forma que tenemos de cuidar nuestra salud. Siempre acercarnos al personal idóneo, al que se formó para poder acompañarnos en las diferentes etapas y situaciones en particulares que tengan que ver en lo referido a lo nutricional en nuestra vida. Bueno, eso nada más. Que valoremos nuestra profesión y valoremos nuestra salud. Exacto, exacto. Opino lo mismo que vos. Bueno, muchísimas gracias. También te podemos encontrar, que me había olvidado de decirte en la presentación, en el Hospital Lucio Molas. Así que bueno, te agradezco. Agradezco a todos los que nos están escuchando del otro lado. Y bueno, siempre si tienen alguna recomendación de algún tema que quieran que explayemos en este programa, bienvenido sea. Siempre dejamos todas las redes sociales para que ustedes se comuniquen. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a vos, Fer. Por favor.